Con el argumento de obedecer el mandato de los ciudadanos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se construirán dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. López Obrador se comprometió a que el problema de la saturación del aeropuerto quedará resuelto en tres años. Estoy haciendo desde este momento el compromiso con ustedes que en tres años vamos a tener resuelto el problema en definitiva. Van a estar construidas las dos pistas que se necesitan en el aeropuerto de Santa Lucía y se va a tener la conexión. Un carril confinado del actual aeropuerto al aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a tener también operando el tren Ciudad de México-Toluca para facilitar la llegada al aeropuerto de Toluca. De modo que en tres años vamos a tener operando tres aeropuertos. En este sentido, el futuro presidente de México hizo referencia al proyecto de Texcoco. Vamos a hablar también con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. En este sentido, hay la posibilidad de que sigan con los contratos, haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a reglos. Y en todo caso, se va a actuar, repito, con apego a la legalidad. En conferencia de prensa, el mandatario electo señaló que la consulta pública también dejó en claro lo siguiente. No se permitieron presiones de nadie. Aquí queda de manifiesto de que hay una división desde ahora clara. Hay una frontera entre poder económico y poder político. El gobierno que está por iniciar su mandato es para todos, no es para un grupo. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que la ciudadanía manifieste que se debe hacer con el terreno donde se iba a construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, aunque aclaró que debe ser un espacio ecológico y deportivo. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.